Alerta en Cañete Chilca, se incendió pantalla LED en pleno concierto de la orquesta Agua Marina en Plaza de Chilca, gracias a Dios esto no pasó a mayores. El grupo tiene que bajar por seguridad, se acaba de encender la pantalla LED por el tema de la lluvia, rápidamente su seguridad de Agua Marina ha controlado este problema, han pedido que Pepe Quiroga se mantiene aquí en el escenario. Él no ha querido bajar, los demás músicos bajaron rápidamente, él es el director, el que ve todo lo que es Agua Marina, lamentablemente se suscitó este incidente en el escenario principal, al parecer el LED, y efectivamente el LED, pues por el tema de la lluvia, presumo que por el tema de la lluvia, se ha encendido botón a chispas y luego la humadera que están viendo cuando estaba en el inicio de este concierto aquí en el distrito de Chilca. Esto ha sucedido recién, tuvieron que detener, subió rápidamente un personal a avisarle, mientras que el público está sorprendido, pensaron que estaban deteniéndose por algún problema, se estaba detenido por algún problema extra, pero no, se trataba simplemente de que aquí había un cortocircuito, el público está paciente, esperando el reinicio, han subido los bomberos para verificar que efectivamente esto esté totalmente controlado y reanudar el concierto. Acaba de suceder algo que no estaba, lógicamente, dentro de los planes de la agrupación, han tocado en varios escenarios a nivel nacional, y hoy ha habido un problema con la pantalla LED, aún está ahí don Pepe Quiroga, un poco sorprendido. Me imagino que incómodo también por esta situación que se ha suscitado aquí en el 36º Festival Internacional del...